Porque los iraníes no son bravucones y son muy nacionalistas. Y ahí puede haber un oficial jefe del barco que diga, yo no aguanto más esta porquería. ¿De qué barco? ¿De barco americano o del barco iraní? Americano, porque ahora mandaron la flota, la quinta flota la mandaron al estrecho de Hormuz, al Golfo Pérsico. Y ojalá que sea una bravuconada de los Estados Unidos. Para Obama decir, no, 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 yo soy el comandante y yo mereco ser reelegido. Yo creo que eso tiene que ver con la reelección de Obama, que ojalá lo haga porque el Partido Republicano hubiera estado ya en una guerra. En atención a la superioridad militar que siguen teniendo y van a tener durante muchos años. Entonces ese es mi temor. Uno se pregunta, ¿qué dice Alemania que es el país rector de Europa? ¿Están pasivos en esto? Nada. Lo digo, está el euro, el dinero. Sí, ellos tienen ahora una crisis muy grave. Alemania no tiene ejército. No. No ha firmado el Tratado de Paz con Rusia, con Estados Unidos, con Inglaterra y con Francia que le ganaron la Segunda Guerra Mundial. Todavía no se ha firmado el Tratado de Paz. Alemania no es una nación con todos sus atributos, pero ganó la Tercera Guerra Mundial. ¿La económica? La económica, es cierto. Ellos son los líderes de Europa. Por su eficiencia, por su capacidad de trabajo y por no tener ejército. Casi rinde mala cosa. Bueno, digo, lo que tiene es pequeño. No, no, pero eso no es ejército para pelear y en una esquina. Exactamente. No. Bueno. Es un ejército de carácter policial más bien. Bueno. Greysi, a su pregunta, Alemania no dice nada. Francia no van a decir tampoco porque ellos son miembros de la OTAN y la guerra la va a llevar la OTAN. Así que, mire qué malo está el panorama. Sí. Es por eso que yo quise venir aquí a decir estas cosas. Sí. Para que la población dominicana que ve este programa sepa, las capas profesionales que pueden entender e interesarse por política, sepan cómo está el mundo en estos momentos, que es muy mal. Muy mal. El mundo está mal y el año que viene vamos a tener unas elecciones, el país va a votar, va a decidir si Danilo o si Polito Mejía. ¿Por qué no te va a votar, eh? O sea, va a ser si Leónel sigue siendo presidente o es Bispolo. No puede ser. ¿Cómo, Leónel? ¿Es Danilo Medina? Por favor, no es Danilo, pero es Leónel el candidato a la vicepresidencia. Y no es Margarita. Mire, no voy a responder esa pregunta para que... ¿Y desde cuándo un vicepresidente aquí ha tenido fuerza? Desde que tiene el dinero del Estado para darlo, para comprar. ¿Tú te acuerdas dónde fue para Augusto Lora? Al basurero de Augusto Lora. Al año de estar en el poder, lo mandaron para Santiago. Y 17 años después, apoyó a Balaguer otra vez. Y lo pusieron en el sótaro de Palacio y cogió para Santiago a la semana. Don Carlos Morales Trostoso fue vicepresidente con Balaguer. Y lo mandaron para Washington de Bajador. En esta diferencia está en que el que es el candidato a la vicepresidencia, que se llama Leónel Fernández, tiene el poder del dinero. Y tiene al partido controlado, el PLD. Está maniotado. No las estructuras. Entonces, ¿qué usted prevé? Que Leónel gana como quiera, porque él tiene una vela prendida al varón del cementerio para que pierda a Danilo. Y salió de él. Muy sociológico que digamos. Bueno, pero que eso es la lógica. Del varón del cementerio. Digo, pero yo digo que es la lógica de la situación, la lógica de los endereces. Si pierde a Danilo, Leónel salió de él para siempre. Ya. Porque ya va a perdido dos veces. Sí. Y si gana Danilo, él es el vicepresidente. Bueno, entonces, y si gana Hipólito, bueno, volverá otra vez el candidato. Así como buscaron a Leónel para sacar a Hipólito, buscarán otra vez a Leónel para sacar otra vez a Hipólito. Entonces, Leónel gana como quiera. Y eso es lo que dice Boyd. La arritmia de la historia del pueblo dominicano, que uno siempre busca el menos malo para sacar al más malo. Ahora, que quede claro que Leónel gana como quiera. La vela que le prendió al varón del cementerio es para que pierda a Danilo. Y salió de ese competidor para siempre. Y si gana Hipólito, bueno, él vuelve a ser el jefe de la oposición. Y se queda de vacaciones cuatro años. Se queda esperando y preparándose. Ahora él tiene el dinero. Tiene demasiado. No el suyo. Oculto en los bancos en Arabia, en Suiza. No, que son muchos millones. El dinero del Estado. Nuestro Bonetti, usted es ligero de palabras. Esas cuentas usted las ha comprobado como sociólogo que trabaja con documentos. No, está bien, no lo tengo comprobador. Nadie lo puede. Hay gente que lo puede comprobar. Es presunción. La práctica histórica de los presidentes. La tradición de acumulación de dinero a través del gobierno. Como tenía Balaguer. No, Balaguer no lo tenía. Es una excepción. Pero permitió y hizo lo posible para que otras personas lo tuvieran. Balaguer decía, a mí me respetan. Por el tiempo que tengo aquí. Se agarraba la silla. Yo pienso que Lionel ya se ha ganado ese respeto. Del tiempo que lleva ahí. Sí, pero ese respeto tiene signo de peso. Y ha resuelto muchos problemas. Don José Israel, ese respeto tiene signo de peso. Y de dólares y de euros en banco en Asia y en Europa. Eso es muy ligero. No es pesado. No, que no tenemos documentación. Es cierto, no la tenemos. Porque el Balaguer se dijo mucho tiempo que estaba robando y cosas de esas. Pero nunca se ha podido encontrar una cuenta de Balaguer por ahí. No, es cierto. No robaba, pero permitía que otros robara. En tal caso se la ganaron los bancos suicios. Él permitía que lo hiciera Bello Andino, que hiciera Quesada y otros más. Él permitió que su entorno robara y si hiciera multimillonario, se lo permitía. Él decía que eso eran las lacras que tiene todo gobierno y que lo que compensa eso es las obras, las grandes construcciones que él hacía. Según la doctrina de Isabel la Católica y de otros grandes teóricos del Estado español, que decían que todo gobierno está filtrado por lacras y por crímenes y por sangre derramada. Pero que un gobernante se justifica ante la historia por las construcciones que hace. Óyeme, cuando está más interesante la conversación, entonces nos dicen que se agotó el tema. Es así, el tiempo se acaba cuando la cosa está buena. Sí, don Mario, muchas gracias. Siempre es un placer recibirlo. Y ese honor de tener aquí a don José Israel. Sí. ¿Lo invitaron para que hablara conmigo y yo con él? No, no, José Israel. Es parte del programa. Así que él no se lo merezca. Pero él está aquí habitualmente. No me digas. Sí, él está aquí siempre. Yo me arritmé aquí. Sí, sí. ¿Dos José estaríamos aquí? Sí, el año completo he estado con nosotros. No me digas. ¿Y él no tiene un programa con Federico Enrique? Hace días que se lo cerraron. No, ya no está. Hace días que Félix García lo cerró. Ahora está el programa en punto. ¿Por falta de pago o que ustedes son muy críticos? Bueno. Muy ácido. Bueno, pago no, pago. Es difícil a veces con programas críticos. Yo supongo que me quedaron debiendo. Tenemos democracias, un poco difícil. Amigos, nosotros tenemos que despedirme. Don José, ya. Pero no ha habido requerimiento lo que yo deba. Don José va en punto. En punto. Se va a terminar, en punto va, en unos minutos. Así que le damos las gracias a don Mario. Le agradecemos que hayan estado con nosotros y le deseamos mucha prosperidad para el año 2012. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Buenas noches.